Mexa, esto me prende No me detengo, sigo de terco aferrado con mi Ken Ayer le pida al dejo mi prono, no me tires tus jeans Si yo ando tranca, me la creo Siempre ready por el trofeo Con los míos, con los dueños, con los chillos Con los berrineros, el dinero nos busca También somos de barrio Cargamos las manos sucias Aquí no pongas excusas Voy con los míos, no te luzcas Voy con los míos, no te luzcas Ponemos dinero, el dinero nos busca También somos de barrio Cargamos las manos sucias Aquí no pongas excusas Voy con los míos, no te luzcas Estamos controlando las zonas Y se escuchan con todos los motores Trampo en la corona del trap Y tramposo, loquito no llore Llore Si traigo a tu lady te arqueando en el trillo pa' los ganadores Luchamos y ganamos la guerra como gladiadores Tome mucho break Tome mucho break, tomo 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 mucho break Tenemos la receta Pa' que tú mejores, pa' que tú mejores Pa' que tú mejores Pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú mejores Tenemos los míos, yo que estivo Tenemos los míos, yo que estivo El 2, 3, 3, 1, los aquí nunca salen vivos El de espaldos de la empresa sigue firme a los bandidos El de espaldos de la empresa sigue firme a los bandidos El de espaldos de la empresa sigue firme a los bandidos El de espaldos de la empresa sigue firme a los bandidos El de espaldos de la empresa sigue firme a los bandidos El de espaldos de la empresa sigue firme a los bandidos El de espaldos de la empresa sigue firme a los bandidos El de espaldos de la empresa sigue firme a los bandidos El de espaldos de la empresa sigue firme a los bandidos El de espaldos de la empresa sigue firme a los bandidos El de espaldos de la empresa sigue firme a los bandidos El de espaldos de la empresa sigue firme a los bandidos El de espaldos de la empresa sigue firme a los bandidos ¡Gracias!